Como ustedes saben, en el día de ayer se confirmaron 21 casos nuevos de coronavirus en la provincia, que suman a un total de 111 personas confirmadas. Se estudian muchas que son descartadas, pero de estas 21 nuevas, saber que la mayoría son de Rosario, 14, el resto son dos personas de Villa Constitución, dos de Armstrong y una de Rafaela, una de Funes y una de Roldán. La mayoría de los casos, que son 8 de ellos, son viajeros. El resto, son 10 en total, fueron viajeros a otras provincias o contactos con casos confirmados y solo 3 se encuentran en la investigación a ver dónde fue el nexo, si viajaron, si estuvieron con algún viajero o dónde se contagiaron. De esas personas tenemos, como ya saben desde ayer, hay 3 personas internadas en cuidados intensivos, solo una con pronóstico reservado. Las otras están en cuidados intensivos, pero no reúnen los criterios de gravedad, no están en asistencia respiratoria, solo una de ellas están con asistencia respiratoria. Recordarles que ayer Nación cambió la definición de caso y puso que Santa Fe teníamos circulación viral. Quiero afirmarles a ustedes que esta circulación viral no es descontrolada en la provincia. Hay pocos casos que son estos que nosotros siempre les vamos diciendo, 3 en investigación antes, ahora se suman estos 3 que todavía estamos investigando por ahí y después conseguimos que sí que realmente habían viajado, habían estado en contacto con algún viajero. Entonces se llama eso circulación en conglomerados y eso lo estamos viendo en la ciudad de Rosario y un caso en la ciudad de Santa Fe. Así que no hay una amplia circulación viral en la provincia de momento. Las medidas de aislamiento nos están diciendo que están sirviendo y seguimos afirmando que es un esfuerzo grande que estamos haciendo todos los pobladores de Santa Fe, pero que sirve para que los casos no se disparen, para tener estos casos que vamos a seguir teniendo. Es una enfermedad, como todos ya saben, altamente contagiosa, pero si tenemos menos cantidad de casos vamos a tener más tiempo a que eventualmente haya un tratamiento o una vacuna, pero si no que a esos pacientes que requieran una internación puedan tenerla adecuadamente. Quería agregar a lo que dice la doctora vinculado a esto, que en un avance importante en nuestra provincia estamos comenzando también con el laboratorio en la ciudad de Santa Fe para realizar los estudios. Esto no es un hecho menor. Este laboratorio permitiría que podamos llegar a 90 muestras diarias de estudio más la capacidad que tiene Rosario. Y si ustedes miraban en los números que anteriormente mencionábamos, quedaban 111 pacientes en estudio hasta el día de ayer, lo que en un funcionamiento normal y efectivo de nuestros laboratorios, vamos rápidamente a alcanzar esto que es una búsqueda de hacer diagnósticos temprano y poder de esa manera sacar personas que pueden estar contagiando rápidamente de esa situación. La otra cuestión que me interesa mucho remarcar es que se ha empezado y con mucho éxito la vacunación antigripal. Insisto, es vacunación antigripal que reforzamos tanto desde el Estado Nacional como del Estado Provincial la importancia que tiene que vacunemos contra la gripe. Y en eso existe un orden que son el personal de salud, las personas que tienen mayor a los 60 años, etcétera, que es lo que se fue cumpliendo. Y para satisfacción nosotros hasta las últimas horas llevábamos 48.364 personas vacunadas. Esto es un hecho auspicioso porque el año pasado sin el riesgo o el agregado de las cuestiones que están en el comentario hoy, teníamos 17.000 en la misma cantidad de días vacunados. Por lo tanto, hay un grado de adhesión de la comunidad que nos parece muy bueno y que queremos fortalecer y sostener. No sé si Carolina nos va a hacer algún agregado a esto. Gracias. Gracias. Gracias.